qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de estos estos alucinantes modelos clásicos de la británica aston martin y de las alemanas mercedes fancy porche que ahora saca la subasta la compañía von hams y bueno se trata de cuatro o sea de cuatro unidades que están en perfecto estado de conservación y cuyo precio supera el millón de euros y bueno ahora vamos a hablar de aquello bueno bueno para el día 14 de agosto todos los entusiastas del mundo automotriz que estén buscando un nuevo ejemplar para añadir a su colección van a tener una cita obligada precisamente la ciudad estadounidense de los ángeles ahí se va a celebrar un evento organizado por la casa por la casa de subastas von hams y este y este evento se va a llamar el 23 cual option que va a reunir a distintas joyas automotrices de distintas de distintas épocas incluyendo un par de aston martin anteriores y posteriores a la guerra un excepcional modelo mercedes-benz así como también un porsche año 1959 que hará la delicia de los asistentes bueno bueno es de la herencia de david el man saik el saik un verdadero conocedor de de la de la marca y bueno y un verdadero fanático al mundo automotriz y bueno llegan dos unidades asombrosas con un que cuentan con pasaporte británico uno es un icónico aston martin alster de 1935 que fue uno de los uno de los grandes protagonistas de la de la revista de la icard y dejó muy asombrado a los probadores de aquella época por su excepcional comportamiento tanto en línea recta como también en las mismas curvas el segundo es un aston martin dv6 vantage shooting shooting break de 1966 un modelo extremadamente importante y especial y uno de los seis y uno de los seis ejemplares que fueron fabricados fue comprado por van pan saik en 1976 y se ofrece públicamente por primera vez bueno ambos ejemplares poseen un precio estimado superior al millón de euros y bueno y desde alemania un un raro y sumamente elegante mercedes 500k offener turrenwagen del año 1936 cuyo valor estimado es superior a los dos millones de euros este es uno de los 16 sporting turrenwagen que que fueron que fueron producidos en el chasis 500k y toda una referencia automotriz en los años 30 bueno pero claro ese no va a ser el único ejemplar no va a ser la única unidad de pasaporte alemán porque otra de las joyas que va a salir próximamente a subasta va a ser un porsche 718 rsk spider año 1959 del que solamente hubieron 34 ejemplares 34 existencias lo que hace que esta existencia sea muy rara bueno el el auto con número de chasis 718 031 fue adquirido por el conocido entusiasta automotriz de nueva jersey bernieville y fue ampliamente promovido por el legendario conductor automotriz con numerosos eventos internacionales estado en la misma propiedad desde el año 1974 bueno todos aquellos interesados en estos automóviles van a poder conocer todos sus detalles y verlos en persona antes de la subasta los lugares elegidos son el bedford hills en nueva york y el famoso museo peterson automovil museum en los ángeles dependiendo si el auto pertenece a la costa este o a la oeste bueno los clientes de la compañía von hans van a tener la oportunidad de revisar los archivos completos del historial y estado de estos mismos vehículos además un especialista va a estar disponible para para que se pueda contestar cualquier pregunta que hagan de este de estos vehículos lo que no sé lo que no puedan desplazarse también van a ser atendidos de manera virtual y con esto me despido adiós camifuera chao